No, 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 ven, 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 quiero meterme al agua y que te lo pongas tú A ver, a ver, a ver, a ver No me escucharé yo Dale, póntelo, póntelo, póntelo Ya, 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 ya Eh, ven pa' acá, culo No, pa' hacerlo Qué rayo, qué rayo Habla, habla No, 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 no Eh, perro, no, mames, esta madre quito un chingo de vida, güey Oye, perro Oye, 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 ne, cómo, cómo, cómo lo vio cuando dijiste Oye, cuando, güey, chúpamele cuando dijiste esto ¿Cómo, cómo? Cuando dijiste, eh, cuando, güey, chúpamele cuando dijiste esto ¿Cómo te escucho, güey? ¡Recúntelo, güey! Así como tú rurales ¿Qué es eso, perro? Imagínate escuchar al Dylan, güey Si tanto no estuviera Ya, ya, ya Momento sentimental otra vez No, pero déjate de cosas, perro Si, da bien, da un chingo de risa, va Está bien, verga, perro ¿Qué, güey? No puedo bailar, perro, perro, perro Uy